El cambio de hora sigue siendo un tema de debate. Originalmente, se implementó para aprovechar mejor la luz del día y ahorrar energía. Algunos argumentan que el ahorro energético ya no es significativo debido a los avances tecnológicos y que el cambio de hora puede tener efectos negativos en la salud de las personas. De hecho, en Estados Unidos, el Senado aprobó una disposición para eliminar el cambio de hora y mantener el país en el horario de verano permanentemente a partir de noviembre de 2023, aunque esta medida aún necesita ser aprobada por la Cámara de Representantes. En resumen, aunque el cambio de hora fue útil en el pasado, su relevancia hoy en día es debatida y podría estar sujeta a cambios en el futuro. Lo que yo encuentro en la opinión de muchas personas es que son más las complicaciones y las incomodidades que trae que las auténticas ventajas. Es un pequeño tema que sigue siendo interesante. Soy Fray Nelson Medina. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí.